El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Epílogo Habíamos vencido al rey demonio El reino de Hyrule estaba en paz de nuevo Además, gracias al poder del brazo de Rauru La princesa Zelda había recuperado su cuerpo Me dirigí junto con la princesa, Prunia y los cinco sabios A la gran isla de los albores Al lugar donde todo empezó Nos reunimos al final del largo puente Donde la espada maestra viajó en el tiempo Mineru quería que viésemos el reino desde las alturas Zelda aún no asimilaba el hecho de haber podido recuperar su cuerpo La sabia Zonan cree que podría haberse debido a la unión de los poderes de Sonia y Rauru Era el momento de despedirnos de Mineru En la época pasada confiaron la tarea de acabar con el rey demonio a las generaciones futuras Y al fin se había conseguido Los cuatro sabios restantes Juraron servir a la princesa Y salvaguardar la paz en el reino de Hyrule En ese momento el espíritu de Mineru se desvaneció La princesa Zelda nos contó que los primeros reyes y sabios del reino Anseaban una paz eterna y duradera Estaba segura de que juntos podríamos lograrlo Antes de finalizar me gustaría dar las gracias a los que hayan visto o leído este diario Han sido 330 horas de juego y 6 meses de escritura, locución y edición de vídeos Un total de 60 capítulos en audio y en texto Un largo viaje que concluye con este epílogo Ha tenido momentos de mayor y menor intensidad Momentos cercanos a tirar la toalla por este proyecto personal Pero se ha logrado salir adelante y finalizarlo Finalizando así uno de los videojuegos que sin duda han marcado mi vida Una vez más, muchas gracias por el apoyo capítulo tras capítulo Estoy seguro de que nos volveremos a ver, leer o escuchar ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!